Pagatán, paga-tán, 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 paga A caballito de malo, a caballito de malo chica Y esto es relieve, Mali ¡Eso! Bueno, 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 para regaleando, para regaleando A caballito de malo, a caballito de malo A caballito de malo, a caballito de malo Mali, a que me dio un palo, mi palo me dio un palito Mira cómo me he quedado, montado en el caballito A caballito de malo, a caballito de malo A caballito de malo, a caballito de malo No quiero un carro, ni un caseto Lo que yo quiero es platito A caballito de malo, a caballito de malo 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 ¡Sacude! ¡Está bueno Morelia! ¡Bueno Morelia! ¡Bueno, amigantes! ¡Se queda bailando con esta delición, ¿sabes? ¡Nosotros lo vemos dentro de un recinto! ¡Bueno para el cámara! ¡Están ahí grabando en directo! ¿Ve? ¡Hasta ahora! ¡Gracias!